Lola, 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 lola Lola, 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 lola Lola, 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 lola Lola, 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 lola La 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 la... 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 ¡Argentina, Argentina! ¡Argentina, Argentina! ¡Argentina! Toma la pelota, Kempe. Kempe se manda por línea de fondo. Tira, pase, siéntala. Toma, pasarela. Pasarela se manda adentro. Tira, Bertani, Bertani, agarra la pelota. Se mete, se perfila, vamos. ¡Pará! ¡Pará, fanático, déjame trabajar! Sos una heladera, viejo. Nos sacaron campeones. Disfrutala un poco. Echale un vistazo. A ver si disfrutás un poco. ¿Y esto a mí qué me significa? ¿Qué pasa, andamos mal? Sí. ¿Así de repente? No, desde siempre. Entonces tan mal andamos. Los tiquines se venden, para almorfear. Y vos con eso, estás hecho. No, te quiero decir que las cosas marchan. ¿A dónde marchan? ¡Pará, Che! ¡Pará, Carlitos! Yo de números no entiendo nada. ¿Entonces por qué corno hablas? ¡Bocón! ¿Pero y qué? ¿Estamos fundidos? No, peor. ¿Cómo peor? Sí, Rubén. Mirá esta cierta... Después, Turco, después. ¡Pará, Che! ¿Hay algo peor que estar fundidos? Esto. Hace años que estamos así, estancados. ¿Me querés decir cuál es el futuro? ¡Chao, Garófalo! ¡Ojalá que te hagas bolsa contra el primer poste que encontré! ¡Pamparrón! ¡Bien bolsa! ¡Basura, Chantú! ¡Ay, Carlitos! ¡Qué boca, por Dios! ¡Vos, vaya y pase! Gracias, suegreta. ¿Vas al centro? Sí, ¿por? ¿Entonces me llevas? ¿A dónde vas? A comprar dólares. Sí, porque hoy cobré la pensión y ahora que estoy con los dólares... ¿Ustedes me invierten? ¿Qué hacen con la plata? Suba, doña Hortensia. Sí, sí, sí. Peatonal, morocho. Peatonal, para los Mercedes también. ¿Más qué permiso? ¿Me querían masijar? Le estuve pidiendo pasos, señor. ¡Ay, por eso me tirás el auto encima! ¡Te rompo el alma, Cajetillón! ¡Bajá, te querés! Bonifati. Bonifati. Carlos Teodoro, soldado de 1935. Sí. Dragoneante. Sí, claro. ¿Te acordás de mí? No. ¿A usted, Che? Obaldo Juan, el Jurel. Ah, pero mira, ¿qué tal, Che? ¿Estás muy apurado, Che? No, voy hasta acá a buscar mi auto. Bueno, entonces manejámoslo un ratito que no encuentro lugar, ¿sabés? ¿Cómo te voy a manejar? Dios, eh. Se trata de una cosa muy importante. Para mí, en 15 minutos nos encontramos en San Martín y San Viento Viejo. ¿Qué es el ovario? ¿Qué miran, Salames? ¿Nunca vieron un Mercedes? ¿Qué es él? ¡No?, ¿no? ¡No! No, 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 no. ¡No! 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 ¡Carlito! ¡Carlito! Era un Mercedes Benz. No, no, no es un chiste. ¡Un Mercedes! Pero mira, si yo apunté el número de la chapa y todo. ¡Ay, qué es eso! A lo mejor tendrá una doble vida. ¡Ay, mamá! Pero mira las cosas que dice. No es la primera vez que sucede. Un día se destapa la olla y aparece otra mujer y otros herederos también. ¡Por favor, quieren callarse! Que estoy hablando algo importante con mi hija. ¡Ay! Hacene caso, cola. Hacene caso. Si esta tarde no aparece, vos hacés la denuncia por abandono de hogar. Usted dio su última clase de inglés a las nueve y media. Y llegó a dos y media de una noche. Ya soy grande, papá. ¿Hasta cuándo vas a seguir controlando? Pero yo digo una cosa. A ver, ¿por qué no lo haces entrar al chico ese a casa? Sí. Si hay novio, que venga acá. ¡Que ponga la cara y pega! ¡Qué bueno! ¡Uh! ¡No grites tanto, che! Si yo grito, es porque vos me llenás la cabeza por detrás. ¡Y vos no te comás el pan antes de la comida! ¡Tengo hambre! Le dije solamente a qué hora habías venido. Y todo porque él me lo preguntó. ¿Y qué? ¿Acaso no tengo derecho? ¡Mucho! Cada vez menos. No me lo volvás a hacer, papá. ¿El taller qué superficie tiene? 250 metros. ¿Cuadrados? ¡Claro! ¿De qué material es la construcción? De... manpostería, ladrillos. ¿Una sola entrada? Sí, al frente, una sola. ¿Amplia? Sí. ¿De cuánto? Bueno, exactamente no sé, pero tiene unos... unos... ¡Uno es amplia! No digas, ¿qué pasa acá? Me trajo a Arteche para hablar con él. Yo no estoy mangando ni pidiendo empleo. Sí, lo sé, lo sé. Pero ocurre que es costumbre de la empresa en estos casos. ¿Durante una hora no estaré para nadie, señorita? Sí, señor. Disculpame, viejo. Oye, Martell, ¿quién es este tipo? No hace más que anotar y preguntar, que era impositiva. Licenciado, ¿cuándo va a aprender a separar? Los negocios son los negocios, claro está. Pero la amistad. ¿Es la amistad? Fue un malentendido. Perdóneme, señor Bonifati. Escuchame, no me gustaría que por mi culpa... No, no, no te preocupes. Es un buen tipo. Ocurre que... Bueno, yo le comenté que por ahí combinábamos algo con vos. Y claro, él como... como buen técnico. Primero los papeles. Que... ¿Combinar algo dijiste? Que un... un negocio. Bonifati, Carlos, Teodoro... te propongo que nos asociemos. ¿Vos querés asociarme a mí en tus negocios? No, no, no. Por el momento es al revés. Yo quiero asociarme en los tuyos. Te volviste loco, Artés. Ya tengo una fabriquita mugrienta que apenas da para el Morphe. No, no, no. Yo no pienso fabricar nada. Lo que nosotros necesitamos es un galpón. Es decir, un galpón con las paredes, el espacio... Una sociedad, de hecho, temporaria. Puede ser. Como temporaria... ¿Y después? ¿Disolvemos la sociedad? Es simple. Yo aporto el capital. Y una vez que disolvemos, vos compras mi parte y listo. ¿Con qué plata? Con la mía. Me devolvés a mí la plata que yo puse para asociarme. Para, para, para que no entiendo nada. Vos ponés la guita y después te la llevas. ¿Y dónde está la, la...? Quiero decir, si la... A ver, me la contás de nuevo, por favor. ¿Sabés lo que es realmente difícil, querido Bonifati Carlos Teodoro? Es asumir que estamos entrando a un nuevo país. Pero un país nuevo de verdad. ¿Me entendés? Se trata de un enorme cambio porque... Estamos entrando al mundo. Sí, lo que decía es todo fenómeno, pero... Digo, ¿nosotros qué ganamos? El Rubén y yo. Porque... Vamos a tener que parar la producción. Tomá. Esto es lo que ustedes ganan y lo cobran ya. ¿Te parece bien? Sí, pero... Seguramente ahora habrá que cambiarle un poco la facha local. Pero no te preocupes por eso, porque eso corre por cuenta nuestra. Vos te debés ganar un fangote con este asunto. Sí, sí ganó mucho, es verdad. Bueno, pero ahora tenés que llevarle el cheque a tu socio, consultarlo con él y... Bueno, debe estar de acuerdo. Muy bien. Adelante. Pero mirá que yo no puedo firmarte nada sin consultar. No, no, no tenés nada que firmar. Porque vos serías capaz de cobrar ese cheque si no hacemos el negocio. Bueno, y Fati, Carlos Teodoro... A mí esto me puede fallar. Pero esto... No. Yo sé muy bien con quién hablo. Es un bocho. Saben a la guita que hizo Ah… Ahora se dedica a regalarla. Pero, ¿cómo a regalarla? Pero claro, viejo no va a guita por nada. Para mí en chanchus, alguna trampa hay... Pero no, te digo que no. Es un negocio. Es un negocio, mirá Te lo explico otra vez A mí A mí me lo tenés que explicar Todo, todo ¿De dónde sacás tu Mercedes Benz? Vos, decime Decime una cosa ¿Tenés una doble vida? ¿Qué? ¿Qué pasa? Mamá, calmate, mamá No, déjame, no me calmo nada Voy a evitar todo lo que quiero Yo soy tu mujer No soy un trapo de piso Y si vos tenés un Mercedes Benz También tenés una baby a un hijo Pero pará, loca Pará, ¿qué te pasa, che? El Mercedes es de Arteche ¿Quién es de Arteche? Pero, ¿cómo? Vos dijiste que es amigo tuyo Y ella no lo conoce Pará ¿Dónde te metás? Vos dijiste que es un amigo De toda la vida Callate, no me hagas más de pelote ¿Y si no se empaqueta Y se queda con el taller? ¿Cómo voy a aceptar de socio A un tipo que no conozco? Eso me parece mal Que no lo acepte como socio No, el tipo se quede con el taller Mamá, por favor Si no puedo opinar ¿Para qué me llaman? No, no, un momentito Un momentito que usted aquí vino solita Nadie la llamó Para eso es mi casa, ¿no? Tengo derecho Sí, es su casa Pero acuérdense que usted aquí no pone un mango Pero tampoco les cobro alquiler Para la mamá Oime, ¿qué pasa si no aceptás? Según Carletos Eso me parece mal ¿Y si decís que sí? Sí, se gana más en un mes sin laburar Que varios meses laburando Eso me parece bien Oiga, termínela Me tiene podrido Con eso me parece bien Eso me parece mal Eso me parece bien Eso me parece mal ¿Y vos de qué te reís? Yo me juego la vida Y encima vos te reís Pero vos te das cuenta Lo que es la juventud de hoy Siempre de joda están Cásenla lo antes posible Después que se casan Se les termina la risa Y encima nos業 ¡Vamos! Te desperté. Perdóname. Lo que pasa es que no contestaba el teléfono. No vino, ¿no? ¿Pero quién? Y el Rubén. Salió de casa después de cenar y dijo enseguida vuelvo y todavía no volvió. Ahora desapareció el otro. Sí. A lo mejor el Mercedes le tocó a papá hoy. Nena, no es momento de chistes. No, no es momento. ¿Qué estás haciendo, Rubén? ¿Qué pasó? ¿Nos afanaron? ¿Más qué nos afanaron? Nosotros somos los chorros. Vamos a ir en cana. Vamos a ir en cana. Las cajas están todas vacías. Están llenas de porquería. Vení, vení. Vacía. No hay papeles, no hay carpeta, nada. Mirá. No anda. Y claro, ¿qué va a andar? Si nosotros nunca tuvimos teléfono. Fíjate. Ni frío, ni calor. Es grupo. Todo grupo. Vamos en cana, Carlito. Vamos en cana, ¿eh? Escúchame. ¿A vos todo esto te parece normal? Bueno, Arteche tendrá sus razones. Díganme, ¿ustedes qué ven de malo en esto? ¿Cómo? Sí, ¿cuál es el delito? Porque que yo sepa, en este país lo único que está prohibido son las armas y las drogas. Lo demás es todo legal, legal, ¿entendiste? ¿Ahora vos aquí encontraste fierros o falopas? No. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? No me gusta, Carlitos. A mí la guita ganada es el laburar. No me gusta, me da miedo. Pero es que acá hay laburo. Laburo de acá. Sí, sí, pero no me gusta. Bueno, no te gusta, perfecto. Devolvemos la guita y se acabó todo. Esperá, esperá. No te apures. ¿Qué? ¿Vos qué le ves de malo a todo esto? ¿Qué? ¿A vos también te parece normal? No, no, no. Te estoy preguntando. Contéstame. ¿No ves que está muerto de susto? ¿Qué susto? Lo que pasa es que a mí me gusta andar con la frente bien alta, siempre. Está bien. Se devuelve la plata. Pedimos disculpas y, bueno, otra vez a los botiquines. No se devuelve nada. Vamos, chicos. Ayúdenme a arreglar todo esto. Tenéle fe, Arteche. Es un águila, creíme. Por algo está donde está. Déjalo maniobrar al hombre. Mas sí, que maniobre. Total cuánto nos puede dar? Veinte años. Va, va. Este es el único de las casas que está en la ciudad. ¿Cuánto hay? Bueno, todo listo. Si no hay contraorden, mañana vienen los muchachos a levantar todo esto. ¿Cómo todo Arteche? Dijo bien clarito que... No, las cajas y los estantes, eso quiero decir. El resto es suyo y de su socio. No se preocupe. Ahora, Arteche, ¿por qué no vino hoy? Está en Manila. ¿Dónde? En las Filipinas. Bueno, cuando venga avíseme que yo quiero hablar con él. Bueno, le voy a transmitir su inquietud. No, no, usted avíseme nomás, yo después me arreglo. De acuerdo. Adiós, ¿eh? Chao. Maestro, perdón. Pero como yo soy socio de... Dígame, ¿cómo es esta milonga? Dejá algo que tiene que irse, está todo arreglado. Dejá, dejá que me explique. No, por supuesto. A ver, ¿qué quiere saber? Todo. ¿Cómo es esto? Vienen, me llenan el taller de caja vacía, vienen los japoneses y hacen así, así, no preguntan nada, después se la pican y se terminó. ¿Cómo es esto? ¿Dónde está el yeite? Es muy sencillo. La empresa quiere la representación de una firma japonesa. Y tiene que mostrar talleres, depósitos, oficinas. Y hasta que tenga su propia infraestructura, se hizo esta sociedad con ustedes y con otra gente. Todo absolutamente legal. ¿Entendió? Me alegro. Adiós. Adiós, licenciado. Viste, pajarón, que era todo legal. Legal o no legal, yo mañana vuelvo a los botiquines. Buenos días. Buen día. ¿Cómo le va, señor Bonifati? Yo vine para hablar con Artechi, me mandó llamar. ¿Dónde está? Acá. Oiga, me toma por estúpido. Carlitos, mi viejo querido, discúlpame, pero ya ve cómo son las cosas. Apenas vuelvo de Manila ya tengo que salir corriendo para Ginebra. No pude esperarte, mi viejo, y, bueno, créeme que lo siento. Vamos a trabajar juntos, vos y yo, Carlitos. Juntos, y nos va a ir muy, pero muy bien. Licenciado, este es el hombre que necesitamos para la financiera de Pacheco. Mi hombre de confianza. Y vos, Carlitos, déjate convencer, ¿eh? Mirá que no me sobra la gente como vos. Pero basta de lata ahora, ¿eh? Cuando vuelva nos juntamos y hablamos largo. ¿Mi dragoneante? Este Arteche, le gustan todas, ¿eh? Es un águila. En los negocios, digo. Bueno, muy bien. ¿Vamos a lo nuestro? Bueno, y Fati, lo que el grupo le ofrece... ¿Qué grupo Arteche ofrece? El grupo Arteche. Le ofrece que se haga cargo de la Gerencia de Promoción y Relaciones Públicas de la Financiera Norwez, de General Pacheco. Sí, la que está ahí en la ruta, en la 197. Por supuesto que no se trata de una función técnica, sino sobre todo, moral. Está bien, concreto, licenciado. Concrete. Esa empresa del grupo no anda bien. La persona que ocupaba el cargo no era de la zona. Y además... Hacía sus propios negocios. Por eso lo buscamos a usted. ¿Y quién es ese usted? El ñorce. La persona ideal, vecino de la zona, industrial, miembro prominente de la sociedad de fomento. Qué bien, che. Habrá que felicitarte, parece. Te eligieron como a los padrillos de la rural, por la pinta. Che, che, no se alegren tanto, che. ¿Qué crees? Encima querés que nos alegremos. No nacen banda el rumen con el taller. Bah, de la administración me puedo seguir ocupando yo, total. Por lo que hay que hacer ahí. Poco o mucho, querido. Siempre te llevaste la mitad. Porque me lo gané. No hubiera sido por mí tu marido hace rato que se habría ido al tacho. Te presento a Dios, lo conocías. Yo digo, de las cuentas. ¿Quién se va a ocupar? Colocamos un pinche, yo lo controlo. ¿Al taller puedo ir yo? No, señor. Usted tiene que seguir con las clases de inglés. Las clases las doy después de las seis. Pero ve cómo hay solución para todo cuando uno quiere. Está bien, Patricia puede ir dos horas por día. ¿Y quién le paga? Ah, sí, es para dar una manito. Es de la familia. Ah, vos también sos de la familia. Y gratis no trabajás. Se la chantó. Muy bien, se le pone un sueldo y listo. ¿Cuánto querés ganar? Pará, pará, pará un momentito. ¿Quién le va a pagar? El taller. ¿No va a trabajar para el taller? Pero es porque vos te enganchás en otro curro. Claro. ¿Nosotros qué sacamos de eso? No, está bien. Lo pago yo, de mi bolsillo. No, no, no. Momento, momento. Si lo vamos a pagar nosotros, entonces ¿por qué no lo mandás a tu hijo al taller? Muy bien dicho. Ah, no, querida. No vas a comparar. Patricia hizo el comercial, sabe inglés. No vas a comparar al Lucho con eso de las piedritas. Papi, papi, che, qué buen asado. ¿Por qué no me avisaste antes, salame? Agua, caiga el agua. ¿Cuándo empezás con la financiera? Mañana. A mí se me ven sin plazo fijo. En Quincegur me dan el 95. ¿Vos cuánto me podrías dar? Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien. 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 Usted sabe que no es norma de la empresa, Calabrese. Ya lo hemos hablado en otra oportunidad. Vamos, Bonifati. El lunes, ahí afuera, una vieja decía que le daban cinco puntos arriba de pizarra. Por eso había sacado el dinero de Finsegur. Bah, si vamos a hacer caso a lo que dice la gente, Calabrese. No obstante, si trabajamos sobre un volumen importante de dinero, podríamos considerar una excepción. Una excepción de... ¿Cuántos puntos? Usted primero decide el monto y después me viene a hablar. Buenos días. Estás hecha una fiera, Carlitos. Chao, Calabrese. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Le confieso, Bonifati, si en su momento Arteche me hubiese consultado sobre usted, yo no habría aprobado su designación. Hubiera sido un grave error. Lo que pasa es que no nos conocemos bien todavía, deberíamos frecuentarnos un poco más. Ahora cuando Arteche vuelva, juntamos las tres familias en casa. Un asadito. ¿Qué le parece? Ya que tocó el tema de su casa. De eso quería hablarle. Arteche piensa incorporarlo a otra empresa del grupo. Sin dejar esto, claro. Pero a otro nivel. Y donde habrá que tratar con esa gente que mira más el aspecto exterior que el interior. No, no lo entiendo muy bien. El aspecto exterior, Bonifati. La ropa. Otra casa, otro auto. Y bueno, usted se cree que yo no lo pensé tan bien. ¿Y entonces? ¿Y cómo entonces? Yo tengo un sueldo acá adentro que... No, no me estoy quejando para nada, ¿eh? Pero... Un sueldo que... No sé si usted me entiende lo que le quiero decir. Bonifati. Bonifati. ¿Quién autoriza los gastos de promoción? Yo, pero... ¿Y no puede comprar un auto para la empresa? Usted es increíble, discúlpeme. Tiene un puesto a nivel gerencial. Toda la confianza del grupo. ¿Qué está esperando? Hágase otorgar un buen crédito. Y cambie de casa, hombre. ¡Gracias! ¿De dónde lo sacaste eso, eh? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo vamos a vender el taller? Muy fácil, se pone un aviso en el diario y se vende ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? No conviene seguir fabricando botiquines ¿Y fabriquemos otra cosa? No conviene fabricar nada ¿Sabes lo que somos? Eso es un garca Claro, el señor ahora quiere vender Claro, como tiene el curro de la financiera Casa nueva, coche nuevo, tiene todo El Rubéncito que se la banque ¿Qué hago eso si tenemos que vender el taller, eh? ¿Qué hago? Hacé trabajar la guita O metete a importar ¿Importar? ¿Yo? ¿Y yo qué sé de eso? Mira lo que dice No, viejo, no Maquinaria son maquinaria Botiquines son botiquines Están ahí, los podés ver, los podés tocar ¿Qué importar? No, 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 yo no vendo Entonces compra mi parte Yo no sigo ¿Ah, sí? ¿Y con qué guita? ¿De dónde saco la guita? Yo te hago dar un crédito en la financiera ¿Deuda? Ah, no, viejo, deuda no Yo nunca me metí en deuda Firma Para, para, dame eso Que hay que pasar Precidame esto, por favor Vení, Rubén Gracias Bueno, muy bien Ya está ¿Cómo ya está? Ya está la financiera Te dio la guita y vos me pagaste ¿A mí? A mí la financiera no me dio nada ¿Cómo que no? Yo no te firmé un recibo Sí, acá está Ahí dice Recibí del señor Rubén Molinuevo ¿Recibiste? Yo no recibí nada ¿Dónde está la guita? Yo no tuve la guita en la mano ¿Ella me la dio? No ¿Yo te la vi? No Entonces, ¿dónde está la guita? Pará Pará Empezamos de vuelta Ah, vos querés empezar de vuelta Está bien, empezamos de vuelta Buenos días, señorita Yo soy Rubén Molinuevo El concuñado del señor Bonifá Pará La carpintería es toda tuya ¿Lo entendés eso? Sí, viejo Pero acá la guita no se vio Pará, burro La carpintería es tuya ¿Sí o no? Sí Lucho Lucho ¿Y ahora qué hacemos? ¿Te voltearon de nuevo? ¿Qué tenés pensado hacer? Seguir insistiendo ¿Ah, qué? ¿Qué querés que te bochen otra vez? A mí no me bocharon, ¿eh? No me alcanzó el puntaje ¿Ingresaste? No ¡Y entonces te bocharon! Mirá, flaco, yo te avisé que esta era la última oportunidad ¿Para vos? Eso mismo Yo no sigo Yo no pongo más guita ni vergüenza porque todo tiene un límite Está bien Ya te entendí Desde mañana venís a trabajar conmigo Yo ya me conseguí un trabajo ¡Vos venís a trabajar conmigo! Flaco, escúchame Necesito gente de confianza al lado mío Está bien Pero lo hago por vos, ¿eh? No por mí Así que a mí no me van a comprar más Lo que le encargué me lo llevo Ya vería quién joder Pero no dejará... Mira vos Pero mira esta basura Toda de plástico Toda de... Ya van a ver cuando se derrita con el calor Ya van a ver cuando tengan que conseguir repuesto Van a caer Van a caer mansito pidiendo por favor Minga de favor Se van a tener que poner con tuti Rubencito Dame treinta días Que son treinta días ¡Treinta días las pelotas! No será posible Estos japoneses las saben todas No duermen nunca Son de Taiwán, papá ¡Es lo mismo! ¡Son todos japoneses! La maestra dijo ¿A qué maestra? Verden Yo que usted vendo todo Y que fabrique otro ¿Quién? ¡Arteche! ¿Qué arteche? Nacho Michu No, tío Así Nice to meet you ¿Pero yo qué dije? Nacho Michu Escucha bien Nice to meet you Nacho Michu Ah, no sé Para mí lo dice bastante bien No, tiene razón Soy un tronco con los idiomas Va, con el italiano me la rebuscaría Nice to meet you Es fácil Es fácil Yo me las voy a arreglar Cuando hasta ella me presente a Mr. Fritkin Fritkin, tío Mr. Arthur Fritkin Pero, Jenny con el apellido La emboco ¡Qué papelón! Yo no voy ¿Me hago el enfermo? No, 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 Carlito No podés hacer eso A vos te conviene ir Claro que te conviene Es un norteamericano Claro, no seas onso Total, nadie se va a dar cuenta Sí ¿Y si la llevas a Patricia como intérprete? No, en esos actos siempre hay traductores No, no importa, querido Vos vas con tu intérprete privada, personal Eh, pero no será medio... ¿Qué va a ser medio...? Además, nadie te puede prohibir que vayas con tu sobrina No, nena, no Que no diga que la sobrina es su intérprete y basta Los mato Con una cosa así, directamente, los mato ¿Te animás? ¿Por qué no? Llévame a casa y me cambio Carlitos Pregúntale a Yankee ¿Qué va a pasar con los plazos fijos? ¿Y el qué puede saber? Vos haceme caso Pregúntale Estos Yankees están en todo Finalmente, es imperativo contestar esta pregunta ¿Qué necesita el ciudadano común? Hay una respuesta solo ¡Libertad! ¡Completa libertad! ¡Libertad en el full meaning of the words! Solamente hay una respuesta ¡Libertad! ¡Libertad completa! ¡Libertad en el pleno sentido de la palabra! If we want a free world We must fight for a free economy Si querer un mundo libre Tenemos que luchar por una economía libre ¡Libertad en el pleno sentido de la palabra! No te dije que me lo iba a querer presentar. Quiero conocerte a mis mejores amigos y compañeros, señor Carlos Teodoro Bonifatti. Bien conocerte. Carlos Bonifatti, encantadísimo. ¿Y a la señorita no la vas a presentar? Ah, sí, sí. Ella es Patricia, mi intérprete. ¿Intérprete? Muy bien, Carlitos. Muy buena idea. Sí, sí, sí es personal intérprete. Personal intérprete. Good idea, Mr. Fatti. Translation is often misleading. Quiero decir que la traducción muchas veces es un trampa. Justo, me lo sacó de la boca. Es que no, no... No sé si se viene diciendo que son mi sobrina. A ver si ahora alguno se mama y después... Y sos muy pichona, voy a tener que... No, no, no. No, no te rías que estas cosas nunca se sabe dónde terminan, ¿eh? Relax, tío. Relax. No ves, no me llamés, tío. Se te escapa. Bajamos. No, no, Bonifati, gracias. Ya le dije que no bebo. Y menos en horas de servicio. Más que de servicio. Nos estamos divirtiendo, licenciado. ¿Usted qué? She's a wonderful dancer. Terrific. She's terrific, Mr. Faddy. Terrific. Bonifati, Carlos, te envío la intérprete, viva. Me la llevo de secretaria. No, no, y me ganaste de mano. Venga, vamos a bailar. No, ¿quién? Yo. No, yo no sé bailar estas cosas. Pero sí, ya vas a ver, vamos. No, no, yo soy de la guardia vieja. No, no. O te decidís, o yo. Ve, no se asusten. No, 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 no. Deja, mejor manejo yo. ¿Vos sabés manejar? Claro. Yo no te conocía vos. ¿Querés creer que no te conocía? qué linda noche baile champán y cuánto champán pensar que hay gente que todos los días tiene noches así y uno qué ha hecho uno dios mío ladrón que al llegar a viejo y darse cuenta de que no sos viejo ese soy soy no así que desde mañana voy a ser tu secretaria mira que bien mira que bien qué haces acá no te dije que estaba suspendido y que no se puede venir a tomar un mate encolando sillas qué nos va a pasar turco qué nos va a pasar primero la garlopa después la lija cosa que quedemos bien bien puliditos si viniste a amargarme mejor vos me preguntaste no bueno yo te contesto la fábrica de colchones suspendió por 15 días el personal la de cortina americana quebró y me dijera el chueco garófalo el chueco garófalo cantó el pagadíos jajajajaja te acordás cuando pasaba con el torino to 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 toري . ahora va a ir a tocar tata tatatatama goya va a ir . . Don Rubén. ¿Cobraste? Ahí tiene. ¿Qué es esto? Bolsas para basura. Dice que si no las quiere las lleve de vuelta. ¿Plata? No hay. El acta de la última reunión de directorio, señor. Aquí es donde dice director. Esto no es de la misma empresa que... No, no, no. Aquello era de la importadora. Pero yo no estuve en ninguna reunión de esa empresa. No puedo firmar. Si no estuve... Escúchame, Bonifati. En esa reunión se decidió liquidar algunas utilidades. Usted recibió un cheque de la empresa, ¿no? ¿No firmó un recibo? Sin reunión. No hay dividendos. Ese acta no es más que una certificación a los efectos legales. ¿De qué se ríe? De la velocidad. Perdón, pero usted parece estar poniendo énfasis en cierto... No, yo no pongo nada. Yo hago lo que tengo que hacer. Tengo que firmar, firmo. Pero quiero que sepa que... ¿Estamos? Estamos. ¿Pero cómo me tiene acá de seña como si yo fuera un extraño? Anda, decirle que me atienda. No puedo. ¿Cómo que no puedo? Yo soy tu padre. Yo soy su secretaria. Mirá, no te agrandemos, cosa. Que secretaria y todo, todavía puedo arrancarte la cabeza, ¿eh? Tené paciencia, papá. Ya termina con el cliente. Treinta, treinta obreros tenía. Sanitos y limpitos. Y máquinas. Las mejores del mundo tenía. Y ahora que tengo cadujes. Sí, eso tengo. Cadujes. Camisas. Montañas de camisas. ¿Acaso con la camisa se pueden levantar los créditos, eh? No, ¿qué? ¿Y quién compra hoy camisas nacionales? ¿De quién? Los locos. Los locos. Si en Taiwán son más baratos. ¿Y por qué? A ver, dígame por qué. ¿Usted sabe por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque en Taiwán no hay obreros. Hay esclavos. Eso es lo que pasa. Mira, yo tengo que pagar jubilación, obras sociales, sindicatos. Qué sé cuántas cosas más yo tengo que pagar. Ahí en Taiwán no paga nada de esto. No paga nada de eso. Ahí, un poco de arroz. En Shoin. En Shoin. ¿Pero quién carajo se cree que es? ¿Yo? Una víctima, señor. Una víctima. Ay, ves, mira, ves, mira. Vos ves, ay, vos ves, ay, ves. Ya podés pasar, papá. Mándeme la carpeta del señor Molinuevo, por favor. Mándeme la carpeta del señor Molinuevo, por favor. Así que ahora para hablar conmigo tendré que pedir mi carpeta. ¿Por qué? ¿No sabés quién soy? Mirá, Rubén, afuera sos mi amigo, mi hermano, lo que vos quieras. Pero aquí sos un cliente. Adelante. Hola, tío. Hola. Así que a este también lo enchufaste aquí. Claro, acá lo único que no busca soy yo. Bajá la bociña que nadie sabe que Patricia es tu hija. No, ni que yo soy tu concuñado, ni que tu hijo es tu hijo, ni que tu familia es tu familia. Póntale si aquí borraste todo. Sentate. Ya van dos vencimientos que te pasas de largo, Rubén. Yo mago no soy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sé yo? ¿No podés arreglarme esto antes de que me vaya? ¿A dónde vas? A Miami con toda la familia. Miami. Esa es la grande, ¿eh? ¿Qué tiene de extraordinario a todo el mundo? Bueno, ¿cómo lo arreglamos? ¿Qué sé yo? El taller está parado, yo estoy seco. Tenés que refinanciar, Rubén. Otro crédito que incluya lo que nos debés. Más intereses, moras, punitorios. ¿Qué punto abrir? ¡Punitorios! Lucho, pedíme unas solicitudes. Decime una cosa, Rubén. ¿No pensaste en vender? Yo no vendo. Escuchame la atención, es una factibilidad. Hacéle mandar unas solicitudes. ¿Qué te pasa? ¡Estoy hasta acá! ¿Fue tan grave? No, no sé. Yo estoy grave. No me gusta esto, me quiero ir. ¿A dónde? A un lugar que esté enterrado. O en el aire. Pero aparte. Ese lugar no existe. Bueno, entonces hay que inventarlo. ¿Te llevo a tu casa? Mira, Patricia, lo que estás haciendo... Lo que estás haciendo... Entra. No, 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 no. Mejor es que hablemos ahora. ¿Tenés miedo de hablar adentro? ¿Tenés miedo de hablar adentro? ¿Tenés miedo de hablar adentro? ¿Tenés miedo? Bueno, muy bien. Muy bien. Ya que querés, me vas a escuchar. Yo prefería no decírtelo porque... Eso es todo. Vas conmigo o te podés hacer la... La... ¿La qué? La... Te sentís segura porque sabés que yo no voy a reaccionar como un hombre porque soy tu tío. Tío político. Tío político. ¿Y por eso no sos un hombre? Algún día te vas a topar con un tipo que no respete nada, Patricia. Y ahí sí ni Dios, ¿eh? Ni Dios te salva. Vos tenés un novio, Patricia. Yo soy tu tío. Y por eso sos inocente, ¿no es cierto? Decime, ¿sos inocente? ¿Nunca se te ocurrió mirarme como una mujer? ¿Cómo no se me va a ocurrir, Patricia? ¿Qué te crees que soy de fierro? No. No soy de fierro. Ay, aflojá, Patricia, por favor. Me estoy volviendo loco. No tenés que volverte loco, Carlos. No me llames Carlos. Es tu nombre, ¿no? Carlos, tenés que entender que me gustás y que te gusto. Y si algo tiene que pasar... Ay, 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 ay la cantidad de gente que había lo que pasa es que ahora con el dólar barato es un fenómeno viajar ¿sabes cómo nos esperan allá? y claro ahora se dio vuelta la tortilla ahora no le vamos a pedir nada a nadie los que ponemos los dólares somos nosotros, querida los argentinos chiquititos ¿esto para qué era? qué linda remera te trajiste la llevé de acá esta abuela ¿y vos qué te compraste? nada si ellos se lo compraron todo nada ¿y para qué viajaste entonces? tomar para vos guárdalo guárdalo rápido es bueno, ¿eh? es ¿y? ¿cómo van tus cosas? ¿cómo crees que me vaya? vos no sé que te abriste a tiempo ¿cómo pensás pagar el crédito? qué sé yo mirá, Rubén escuchame es el último consejo que te doy vender todo hacer todo el líquido que puedas ¿qué líquido? cash cash ¿me entendés? hacer efectivo y ponerlo a trabajar y convencerte de una vez en este país ahora lo único que da guita es la guita pero yo qué voy a hacer ahora le vas a hacer caso a Carlito mira, cuñado de vos podrás decirse cualquier cosa pero visión te sobra ¿qué tal? no estamos hechas sin las tendezas ¿lo asusta? no, no, no lo que pasa es que me tomó de sorpresa comprar un banco es algo algo muy grande pero si le parece demasiado no, no, no momentito momentito que yo siempre he estado al lado de Arteche en las buenas y en las malas ustedes saben que pueden contar conmigo para lo que sea tengo que irme lo acompaño mira Carlito un momento por favor gracias licenciado hasta luego el rumen le vendió todo a Grajanes el de hacer la chaquita los botiquines todo vos le dijiste que venda vos le dijiste que ponga a trabajar la plata cálmese doña Hortensia pero vos calculaste lo que va a ganar de intereses en un mes decime una cosa vos me odias a mí que mal te hice yo pero yo lo tendría mi hija cuando vos no eras nadie le digo que se calme pero por qué por qué no me dijiste a mí que venda por qué por qué no quiere que llueva ni plata ya vas ya van a ver porque yo no me voy a quedar como una pavota mientras mis cernos se llenan de plata permiso pero cómo entras así conmigo nada de papeles billetes ahí tenés esto es para el crédito esto es para el amor esto es para los intereses y esto es para los puntorios punitorios ahora llamás y pedís la carpeta de Molinuevo y anotás Molinuevo Rubén no debe un piojoso peso más y esto que es mío me lo pones a trabajar ¿cómo trabaja esto? no, el techo no se vende el techo no se vende el techo no se vende pero el tuyo bien que lo vendiste este es mío y yo lo vendo pase, venda, venda, venda venda todo lo que quiera pero entonces no tenemos por qué vivir juntos rancho aparte se acabó cada uno alquila su bolín ah, sí, pagar dos alquileres no, ¿por qué no? cada uno paga el suyo y cada uno paga su luz y su gas bueno, che no tenías por qué decir eso pero ¿y por qué tengo que encargar con la vieja ahora? ¿por qué? ¿qué pones ahora? ¿qué pones? mamá en eso tiene razón, ¿no? yo creí que íbamos a compartir todo bueno, pero eso es otra cosa pero ¿por qué no lo pusiste antes? lo que me pone mamá está bien si ella pone la mitad ¿y por qué la mitad? pero ¿cómo? vos no dijiste de compartir pero si somos cinco ¿por qué tengo que poner la mitad? pero elito no lo va a contar ajá, y elito no come ah, pero no lo podés tomar como un entero él es un chico ah, si es por eso yo tampoco soy entera porque, ¿qué como yo? un caldito sí un tecito y apenas gasta un poco de luz ah, sí y no mira televisión y no usa la heladera como todo el mundo algunos la abren más que otros ¿qué hacés ahí? como una banana rajá, rajá además mamá a Patricia no la podemos tomar como una entera así que así nunca está en casa ¿el pasaporte lo sacaste? no parece de inmigración no hay que tenerlo listo en cualquier momento hacemos un viaje juntos bueno, lo voy a sacar ¿qué haces vestida? es hora de irse no, vení, vení nos quedamos un rato más no puedo ¿por qué? tengo que contestarte bueno, tengo una cita con otro señor no jugués, Patricia yo no jugués quiero ir temprano a casa últimamente no me ven nunca no quiero que me den preguntas no quiero que me den preguntas 9. Yo no te dije que iba a salir con Gerardo. ¿Ah, no? ¿Y a quién le tocaba hoy? Rubén, ¿en qué habíamos quedado? Está bien. Yo no hablo. Yo no hablo. Nena, ¿dónde estuviste? Con el tío. ¿Hasta esta hora? Sí, trabajando. ¿Ah, sí? ¿Con el tío? Sí. Nena, pero por lo menos podrías haber llamado por teléfono. No, no se me ocurrió, mamá. ¿Qué vas a hacer? Ya vas a ver lo que voy a hacer. Pero no llamés, papá, es muy tarde ahora. Hola, Carlitos. Soy yo, Rubén. Te desperté, ¿no? No, no, dale, dale. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué me es? ¿Pasa algo? No, no pasa nada, no. Ah, sí, sí, mirá, che, una reunión, efectivamente. Bueno, tuvimos que atender a esos... Los importadores, ¿viste? Sí. ¿Por qué, che? Ah. No, no, está bien, está bien, está bien. Quedate tranquilo. Chao. ¿Quién era? Rubén, que está insoportable. Se da máquina por cada pavada. Adelante. Me llamaba. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuviste anoche? Con vos. Te lo pregunto en serio, Patricia, esto es muy importante para mí. ¿Dónde estuviste anoche? ¿Y vos? ¿Dónde estuviste? ¿En casa, como todas las noches? Oíme, Patricia, no es lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque... Estoy al cine, sola. Pero, me hubieras dicho que querías ir. Vos sabés muy bien que no podemos andar mostrándonos por ahí. Pero, ¿cómo dijiste en tu casa que estabas conmigo? Mirá si papá se va a creer que voy al cine sola. Y lo único que falta ahora es que vos tampoco me creas. Te creo. Pero, dame tiempo. Yo voy a organizar todo, pero... Por favor, dame tiempo. Es tanto lo que le debemos a ese banco que solo vendiéndonos el paquete se pueden salvar. Están pidiendo, por favor, que compremos. Cómo los hiciste entrar, ¿eh? Vas a suscribir acciones por varios millones de dólares. ¿Yo? ¿Yo? ¿Y con qué? Con un crédito que el mismo banco te va a dar. ¿A mí? ¿Cómo no me va a dar semejante crédito a mí? ¿Con qué respondo yo? Bonifati, Carlos Teodoro, a veces me defraudás. ¿Vos te das cuenta bien de lo que sos? ¿De lo que tenés detrás tuyo? Bonifati, Carlos. Director de Eximport, gerente de Norwez, director de Granos y Carnes del Plata, director de Imposurro. Tus acciones en esa compañía. Que son tuyas. Oficialmente no. Tus acciones, Carlitos, quedan en caución. ¿Te parece poco respaldo para vos? ¿Querés más? ¿Querés que te diga con quién estuve almorzando hoy? Hago traer la agenda y ya está. Pero, Carlitos, no estamos solos. Y precisamente en este momento que hemos adquirido poder de decisión, vos arrugás. No, 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 Arteche. Yo estoy con vos, pero... Viste, todo es tan rápido que a veces me pierdo, me cuesta. Yo era un boludo, Arteche. Yo fabricaba botiquines. No, nunca te avergüences de eso, Carlitos. No, 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 no. No, no. No, no. Era cuando pagaban con esto, querido, con esto, con esto. Ahora son solo porquerías, que si no la vendés estorban. Vos tranquila, eso me ocupo yo. Mirá, ocupate cuanto antes, querido, porque con los intereses no nos alcanza para vivir, ¿eh? Ah, sí que ahora no alcanza, no me digas. Pero cómo, ¿no era que la guita daba la guita, que...? A ver, a ver, ¿dónde están los genios de la finanza en esta casa? A ver quién para la olla. ¿Trabaje, mijo? ¿Dónde? ¿Por qué no me consigue usted un trabajo? Ese no es problema mío. Yo no soy la que digo, esto no me alcanza. Vos tenés la culpa, vos hiciste este arreglo. La vieja nos está currando, está podrida en plata y no pone ni siquiera un peso para la comida. Mirá, querido, vos ocupaste de lo que te toca poner a vos. Vendé, vendé esto. Che, Rubén. Qué al pedo que está Rubéncito, ¿eh? Yo, y vos no. No, si yo vivo de renta. No, 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 no. Hola. ¿Y qué le parece? Linda letra. No, hombre, qué letra, qué letra. Turismo. Los argentinos nos movemos. No sé si llegaremos a algún lado, pero viajar se viaja. ¿Pero qué? ¿Usted me compró el local para hacer negocio con el turismo? Y claro. El viernes primer viaje. Uruguayana. Y veraneo. Allá verano, ¿no? Nejocios. Nejocios. Tour de compras. A propósito, no quiere venir de chofer. Mira, viaje y comida gratis. Y de paso, se la puede rebuscar lindo, ¿eh? ¿Y usted? ¿Qué piensa comprar? Un televisor color. Se lo prometí a mi señor. El negocio está en otra parte. ¿Cómo? ¿No está en Uruguayana? No, hombre, no, otra cosa. Productos alimenticios. Ganancia 300%. ¿Y eso qué es? De lo que no se pudra, todo. De lo que no se pudra, todo. Gracias. Adelante. La información que pidió, señor. Gracias, Patricia. Camina el banco, ¿eh? Estamos matando. Dos o tres puntos por encima de plaza. Y vienen aquí a morir con papito. Bonifati. Muy bien. Necesito que firme este crédito para Eximport. Pero como le estamos pidiendo a este mismo banco. ¿Y por qué no? Ah, sacamos de un bolsillo para meter en otro. Un bolsillo tiene. El otro no. Y si este no paga, el otro se tiene que quedar en el molde, ¿no? Ese bolsillo va a pagar, Bonifati. Sí, no se preocupe. El dinero del crédito es para venderles vino a los rusos. Pero no era que los rusos se castigan con vodka. Con vino también. Mala mezcla. Pero buen negocio. ¡Epa! ¿Ya le echamos el ojo a alguna bodeguita? Y algún viñedo también. ¿Señor? Sí. El señor Arteche por línea 2. Está bien. La tomo. Mi viejo Arteche. ¿Cómo dice que le va? ¿Acá? Muy bien. Poniendo estaba la ganza. Sí, y ahora nos mandamos el vinito, ¿eh? ¿Eh? Sí. De absoluta confianza, claro. Bueno, mandame los papeles para que los traduzca. Están secretos, son. No, no, está bien, por favor, mi viejo. Si yo le digo va, ¿cómo no va? ¿Te preocupaste, Arteche? Chao, mi viejo. Chao. ¿Señorita? Sí, señor. El señor Arteche me pidió un favor. Reiteró el funcionario que se mantendrá el libre juego de las instituciones financieras. En cuanto a los trascendidos respecto de una eventual liquidación del Banco Aural, manifestó. La presencia de veedores del Banco Central en esa institución no significa necesariamente que vaya a ser liquidado. ¿Pero qué pasó realmente con el Banco Aural? No almorzaron a tiempo con la persona adecuada. Nuestro grupo hace las cosas de otra manera. No mezquina en alimentos. Entonces en nuestro banco todo tranquilo, no pasa nada. Y si no estuviera tranquilo, usted no tendría que viajar a Mendoza para comprar la bodega. ¿Qué, ya está? Ya está. Así que el martes próximo por la mañana usted viaja. Ocho palos verdes en la mano. Un efectivo irrisorio. El resto lo paga la inflación. Sí, es irrisorio, pero tenés en cuenta que... Ocho palos verdes. El dinero ya fue transferido a Mendoza. A nombre suyo, por supuesto. Señor, ya están llegando. Charly, qué gustazo tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Bueno, por fin te voy a tener un poco para mí. Me toca, ¿no? Porque este arteche se acostumbró mal. Primero, un documento confidencial. Después, un par de veces por semana para traducciones simultáneas. Pero ahora, stop. La secretaria se va. En viaje de negocios. Dos días en Mendoza y después... A Tahití. Ya entusiasmaste un poco. Vas a tener ocho millones de dólares a tu nombre en Mendoza. ¿No te da la tentación? ¿Pero qué estás diciendo? Pregunto. Es mucha plata. ¿Pero cómo le voy a hacer arteche a una cosa así? Yo estoy donde estoy por él. Nunca lo harías, ¿no? No, claro que no. ¿De qué te reís? No, no me ríes. ¿Estás contenta de conocer a Tahití? Sí. Va, la verdad es que a Tahití no te voy a dejar conocer ni una palmera. Tahití. Mirá. ¿Esto qué? Esa es leche condensada. Pero, ¿te gastaste toda la plata de los intereses en leche condensada? No, toda la leche condensada no. Mirá. Ananán almíbar, banalitas disecadas, café instantáneo, naranja en polvo, alimentos. De lo que no se pudra, todo. Te volviste loco. Vamos a ganar el 300%. Pero escuchame una cosa, Rubén. ¿Vos fuiste a traer el televisor color o qué? Tres te voy a comprar. Tres te voy a comprar. Pa, ¿no compraste el televisor color? ¡No! ¿Vos dijiste que ibas a comprar? ¡Raca! Ay, Dios, ¿qué hacemos con todo esto? ¿A quién se lo vendemos? Te lo sacan de la mano. Hoy en día los productos importados se venden solos. ¿Importado? Importado diría la caja, porque acá dice Industria Argentina. ¡Qué degenerado! ¡Qué degenerado! ¡Claro! Los compraron un maroto en el 74 y nos hicieron la calecita. ¡Claro! Y ahora, vos que sos tan vivo, ¿qué hacés? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué sé yo? ¿Cómo qué sé yo? ¿Qué vas a hacer? ¡Te voy a dormir! ¡No! ¿Al dormitorio no? Ah, ¿no? Si querés voy a dormir al baño. ¿Qué hace ahí? ¿Qué quiere? ¡Galletitas de agua! ¿Qué? ¿Qué es eso? Pero un piojo no lo está viendo. ¡Pero estamos todos locos! ¿Qué quería doña Clara? Un paquete de galletitas de agua. Me llegan a la tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. ¡Ah, no, no! ¡Un kiosco a mi dormitorio, no! ¡Pero es el único que da la calle! Eso es cierto, Rubén. Y además ustedes se llevan las tres quintas partes de las ganancias. ¿Cómo las tres quintas partes? Si nosotros somos cuatro. Ay, Aldito, no lo vamos a contar entero. Lo que me han hecho es una porquería. ¡Ah, con esta porquería, querido! ¡Entra plata! Porque vos la plata te la llevás, no la traés. Es una traición. Si yo hubiera estado, esto no hubiera pasado. Ahora estás. ¿Y? A mí me están tocando el culo, doctor. Sí. A mí también. Todos los días. ¿Llega la cuenta de la luz? ¡Pic! Me lo tocan. ¿Llega la cuenta de gas? ¡Pic! Otra vez. ¿Llega la del teléfono? ¡Pic! ¿Vas a la carnicería? ¡Pic! ¿Necesitas remedio? ¡Pic! ¿Te atrasas en los pagos? ¡Pic! ¿Te enchufas los punitorios? ¡Pic! ¿Te querés quejar? ¡Pic! 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 ¿Sabes lo que somos, turco? Un culo. ¡Pic! ¡Pic! No, no, no! ¡Pic! 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 ¡Suscríbete! Sí, señor. ¡Suscríbete! ¿Qué te parece? Tienes que hacer estas cosas. Esto no es nada, ya vas a ver. El viaje recién empieza. ¡Suscríbete! ¿Qué es eso, Ofelia? ¿Qué es esto? Te llevas todo esto de acá. ¿Cómo? ¿Adónde? No sé, querido. Esto aquí sobra. ¡Pará, che, Ofelia, frená! Rubén, no te olvides de la leche condensada. Aquí no la compra nadie. Bueno, maestro, ¿qué le vendemos? Lombriz para carnada. ¿Tiene? ¡Ah! Bueno, bueno, tranquila, mamá. Tranquila. Antes de ayer renové el plazo fijo y no me dijo nada. Bueno, bueno, a ver, a ver, ¿qué dice el diario? Que van a mandar instructores de esos al Banco Central y nada más. Pero es que si lo mandan es porque algo anda más. Yo quiero que te devuelvan mi plata. Bueno, 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 no te pongas así. Vas a ver que Camito te lo va a arreglar todo. Mirá, Lucho va a hablar con él ahora. La verdad es que no tendría que haberse ido, ¿no? Y mirá si pasa algo. Muy bueno, mamá. ¿Y qué te dijo? Nada, no lo encontré. ¿Cómo no lo encontraste? ¿No está más en Mendoza? No, abuela, en el hotel no estaba. ¿Y ahora qué hacemos? Yo me tomo el primer avión. No, no, vos te quedás. Y lo primero que haces mañana es traernos la plata. Yo no puedo, abuela. Soy un pinche. Y el certificado está en nombre del Rubén. Tiene que ir él a buscarlo. Bueno, que vaya. Salió a la ruta. Turco, para otro coche. Ay, Rubén. ¿Qué hacen acá? ¿Qué pasa? Quédate tranquilo. Carlitos lo va a arreglar todo. ¿Todo qué? ¿Qué pasó? El banco. Parece que quedamos enganchados, Rubén. ¿Cómo enganchados? ¿No vas a poder sacar la plata? Usted no se meta. Es lo que dicen afuera. ¿Por qué no jugás? Aunque sea una ficha. Ya te dije que no me gusta jugar. Vámonos, no te enojes. Y el resto así nos vamos. Al uno. Jugá todo al uno. Arteche, ¿qué haces? Jugá tranquilo ahora que después te explico. ¿Cómo está Patricia? Muy bien. No va más. Colorado el uno. ¡La sabés todas, Arteche! Por la sucursal de Nueva York. ¿Cómo te lo tenías guardado, eh? Claro que lo de la bodega se pinchó. No, no, no. Eso sigue en pie. Te traje un cheque certificado que como si fuese efectivo, ¿entendés? ¿Y si no aceptan, si reclaman los ocho palos verdes, cash? No, no, no. Eso ya está arreglado. Las hacemos todas, ¿eh? Desenchufamos un banco a los yanquis y ponemos en pedo a los rusos. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Ah, disculpame. Otra cosa, carrerito. ¿A vos te molestaría mucho que yo te lleve a Patricia a Nueva York? ¿Sabes qué pasa? Los americanos son muy rápidos y mi inglés no es muy de fiar. Un momentito, pare, cochero. Sí, ¿qué pasa? Martelli, ¿puedo ser sincero con vos? Claro, Carlito, claro. Mira, pasa que estoy... Estoy enamorado, ¿sabés? Enamorado. Tenemos todo listo para... Para un viaje de negocios. Es muy importante para mí. No te imaginás cómo estoy, cómo me siento. Viste, soy grande y no me sobra el tiempo para... Se trata de tres días nada más, Carlito. No, lo siento en el alma, pero disculpame, no me lo puedo bancar. No puedo dejarla ir. No se preocupe, mi dragoneante. Yo me la voy a arreglar sola. Hola, hola. No contestan. Sigue ocupado. Voy a mandar a alguien. No, gracias, voy yo. Es urgente. Buen día, papá. Vine porque hubo un problema en... Espérame abajo, por favor. Pero, ¿cómo te me apareces así? ¿Qué te pasa? ¿Me estás espiando? ¿O quién te mandó tu madre? Un idiota ese de Rubén. No pueden dejarme tranquilo. No tienen toda la guita que necesitan. No sé qué más quieren, carajo. Yo no quise hacer ninguna macana a nadie, Lucho. Te lo juro. Esto es muy de verdad para mí. Por favor, no conté nada. A nadie. Primero, escúchame a mí. Te lo estoy pidiendo, por favor, Lucho. Vine porque hay problemas en el banco. Van a mandar veedores del Banco Central. Que manden todos los veedores que quieran. Que vean. Que vean todo. De paso, así aprenden algo. Miedo. Miedo, Bonifati. Eso es lo que tienen. Miedo. No vieron crecer demasiado rápido y se asustaron. Lo que vos quieras, Arteche, pero los del Banco Aura no tuvieron tiempo ni para escupir de costado. No supieron pelearla. Por eso mismo fueron corriendo a pedir la escupidera. No, Lucho. Carlitos. Nosotros estamos mucho más arriba. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York, comprando una bodega. Mirá si nos queda el resto. Bueno, yo me tomo el avión de vuelta. Adiós, señor Arteche. Chao, pibe. Y no te asustes, ¿eh? Lucho. Lucho, me esperás allá, ¿no? Espérame, porque yo aquí firmo y enseguida vuelvo. No hables con nadie hasta que yo llegue. ¿Eh? Prometemelo. Ya te dije que sí. No, no llores, Patricia. Al principio le dije que no, pero después me di cuenta. Sos la única persona en la que podemos confiar. El hombre te necesita. Ah, sin lágrimas, ¿eh? Sin lágrimas. Mirá, yo voy a Buenos Aires, arreglo lo del banco y el viernes a más tardar estoy en Nueva York. ¿Sabés? ¿Eh? Yo voy a estar bien. No te preocupes. Tomá. Tomá. Lleva esta plata. No, no hace falta. Vos la llevás, vos vas a tener tu plata, no sos empleada de él. Vos viajás porque yo la autorizo. Le estoy haciendo un favor. ¿Estamos? No la voy a llevar. ¿Pero por qué si es para el viaje? El viaje lo hacemos igual. No quiero, ¿entendés? No quiero. Bueno. No llores, no llores. El viernes nos vemos. Chico. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati. Pero no puede ser, licenciado. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York. Arteche se estaba rajando. Arteche la puta madre que te parió. ¿Y ahora quién se hace cargo de este balurdo? Usted y el resto del directorio, si los encuentra. Bueno, busquemos algo, alguna combinación. Yo soy un contratado, Bonifati. ¿Mas qué contratado? Usted me traía todos los papeles, estaba en todas. Yo no soy dueño de nada. Yo no soy dueño de nada. 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 ¡Papá! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya lo revisaron en la guardia. El pastel de carne lo podés comer con fiambre. Te lo hizo Feli. Gracias. Pero comelo, no lo repartás. Mirá la cara que tenés. Está flaco, viejo. La pasta frola te la hizo tu sueguita. Todavía no te perdonó, pero le da lástima por tu mujer. También, como nos cagaste a todos, ¿eh? A tu propia familia. La guita de la guita. Cash, cash. Hacé todo el líquido que podás. Pero digo yo, ¿por qué no te ayudaste que todo podía ser una trampa? ¿Y Lucho cómo está? ¿Lo viste? ¿Cómo se lo viste? ¿No viene? Ah, consiguió trabajo, ingresó a la facultad. No debe tener tiempo. Pero anda bien el pibe, anda bien. Por los jóvenes de hoy no hay que preocuparse. Mirá Patricia. Patricia es un ejemplo. Mirá, vos nos hundiste a todos, ¿no? Pero con Patricia estuviste genial. Eso de ponerla a laburar con Arteche fue una idea bárbara. Qué grande es este Arteche, viejo. Otra vez se levantó. Se está morfando a Nueva York. Y la Patricia de oro, ¿eh? Todos los meses manda el cheque. Cash, cash. Para la familia, ¿eh? Me alegro, Rubén. Muy bien. ¿Qué muy bien? Son dólares, viejo. Ahora que se fueron para arriba, encima hacemos negocio. Mirá. ¿Cómo va a llover? Bueno, querías hacer todo líquido. Ahí tenés líquido. Cortala, Rubén. ¿Viniste nada más que a verdubiarme? No, hablo en serio. ¿Sabés cómo le viene esta lluvia al campo? ¿Vos tenés campo? No. Pero está el país. La cosecha, viejo. Con una buena cosecha nos salvamos todos. ¿Cómo sué? ¿Vas a casarla? Dios es argentino. ¿Qué no me crees? Dios es argentino. ¿Qué no me crees? Dios es argentino. ¿Qué no me crees? No. 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 CC por Antarctica Films Argentina